Vicente Fox Quesada aseguró que su familia no tiene relación alguna con la empresa Oceanografía, acusada por la PGR de defraudar a Citigroup por 585 millones de dólares. Esto fue lo que dijo ayer en entrevista. Aquí hay absoluta tranquilidad en la familia, no tenemos absolutamente nada que ver con ese tema, ni de un lado ni de otro en la familia. Fox aseveró que ni su familia ni la familia de su esposa Marta Sagún estén inmiscuidas en el tema y añadió que por eso no hay preocupación. Esta semana el Senado acordó la creación de una comisión que investigue el presunto fraude de Oceanografía, la cual estará encabezada por el presidente de la Comisión de Energía, el senador David Penchina. Al respecto, Vicente Fox aseveró que el Centro Fox no recibió recursos por parte de Amado Yáñez, titular de Oceanografía, por lo que confió en que dicha comisión no lo llama a comparecer. Son los mismos grillos de siempre tratando de levantar polvo, pero nada, no hay absolutamente nada. Fernando Velázquez, Zona Franca. ¡Gracias! ¡Gracias!